Ustedes por primera vez en Crespo llegan los músicos del sexteto mayor. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Al maestro yo lo conozco hace muchos años, bueno no tantos, pero en los últimos 10 se casó 3 veces. Recién casado en el contrabajo por quinta vez, Enrique Quique Guerra. Nuestro cocinero, excelente compañero de fila, Valmiñonista Luciano Ciarreta. Hace 40 años empezaron con el sexteto mayor, trajeron un proyecto que iba a durar una semana y ya estamos por los 40 años del grupo. Ellos son fundadores Eduardo Balzac, Mario Abramovich. Gracias. 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 Gracias.